Bueno, continuando con estos talleres participativos donde estamos empezando a planificar de manera conjunta el segmento para que la costa se siga posicionando como un destino sede apto para más eventos en todo índole, ¿no? Cultural, deportivo, profesional. Bueno, estamos invitando y convocando para el día de mañana a partir de las 10 horas en el espacio multicultural de Mar de Ajoz donde vamos a estar llevando la etapa final del diagnóstico de este programa que sin lugar a dudas va a traer un mejor posicionamiento para el Partido de la Costa y sin lugar a dudas un trabajo muy lindo para hacerlo de manera conjunta con la comunidad. Ya han hecho estas charlas en San Clemente y en Santa Teresita, ¿no? ¿Con qué resultado? Muy positivo, la verdad que el nivel de participación de nuestros vecinos, de nuestros prestadores, de diferentes rubros, hay del ámbito público, del ámbito privado, de instituciones. La verdad que estamos muy contentos de estas dos primeras jornadas que, si Dios quiere, van a continuar en octubre y noviembre. Son tres etapas de formación. La idea es poder trabajarlo de manera conjunta como nos pidió Juan Pablo junto a nuestros vecinos, a nuestros prestadores turísticos. Y esto forma parte de un proceso de actualización del plan de marketing turístico que comenzamos en el 2009. Bueno, y este es un segmento muy importante del cual, como sucede a nivel mundial y a nivel nacional, trabajarlo desde el local nos parece realmente muy importante. ¿Quiénes pueden asistir en esta reunión de Mar del Jó? Todos aquellos que deseen sumarse. Ahora que estamos, como te decía, en estas dos primeras jornadas, han participado de diferentes rubros, no solamente del alojamiento y gastronómicos, sino también del sector del transporte interno, agencias de viajes, también proveedores de sonido, estudiantes de turismo, como también están participando. Bueno, en definitiva, todos aquellos que también sean organizadores de eventos, desde las fiestas locales, por ejemplo, desde torneos deportivos, culturales. Hay un objetivo muy importante que se nos presenta como oportunidad en este segmento que permite darle un movimiento fuera de lo que es la temporada alta de los destinos turísticos. El turismo de eventos permite eso, justamente, trabajar a contratemporada. Y eso también redunda en un mayor movimiento económico para nuestras localidades.